Papá, una pregunta revolcada, pero sigue siendo la misma. Dice, patrón, buenas, ando en duda que si este es un problema con mi bocho, jala muy bien, pero ya con una hora de uso, se apaga. Con un trapo húmedo lo enfrió y vuelve a jalar. Crea que es el efecto hall, no dice el año nada más, dice que tiene un problema con su bocho, que después de jalar una hora se apaga, y que le pone un trapo húmedo y prende. ¿Dónde lo pone? ¿Quién sabe? A lo mejor en la bobina, ¿no? ¿Se le calienta? Sí, no, pues para mí que este, es la bomba de gasolina, lo que le falla. La deja descansar y vuelve a trabajar. Que se vaya por el combustible. No es el efecto hall, dice él. ¿Es el efecto hall? No, ¿cómo lo va a comprobar eso? Este, va a comprar un, este, un carboclin. Sí. Y una vez que se le paga el carro, le va a echar gasolina o arrancador, ahí el carburador, si jala y se mata va a ser el combustible por el lado de la bomba. Y así ya se descarta que sea la bobina y que sea el efecto hall. Ok. Que utilice el carboclin, ¿verdad? Para sacarse de dudas. Sí, que cuando, ya lo vaya a trabajar, que sabe que se lo vaya a parar, que lleve un carboclin. Cuando ya se para el carro, Rolo va a ir a echar el carburador, este, ahí, un gallo como le llamamos. Sí. Y si jala y se mata, va a ser, este, por el lado de la bomba. La bomba. Que va a ser combustible. Muy bien. Y así ya va a descartar que sea el efecto hall y que sea la bomba. Porque lo deja descansar, pues vuelve a jalar. Ahí. Ándale pa' esa pa'.